Me acordé de esto, me vienen a la mente estos dibujos, bueno, gracias a un proceso que venía de una muestra y medianamente tengo ubicadas la producción mía en épocas. Y me acordé de esta serie que se llamaba Paraná, porque fui a Paraná, me di cuenta que acá apareció el 84, entonces fue en el 84, pero si no, no lo sabía, sabía que a veces hacía mucho. Y bueno, en esa época estaba la revista Filo, yo estaba muy cerca del cómic también, y bueno, ahí al lado del río, tomando unas cañas, que se yo, grababa toda una serie de imágenes que las relacioné al río y a la ciudad, digamos. Este está, este no, viste, que supuse lo que fuera más simple de colorear, o lo que yo pensaba. Sí, este está un personaje parecido. Sí, aparece cada rato. Aparece cada rato. No, yo lo relacioné, dije, hacía poco, teníamos pocos años de democracia, ¿no? 88, 83, eran cuatro años de democracia, me parece que... Sí, sí, estaba muy castigado todavía. Claro, también pienso en qué momento... Viste, Aldo, rico, qué rico. Hablando de eso. Dijiste recién que en ese momento estabas muy cerca del cómic, y me parece que claramente en estos dibujos se ve esa... Son re cómics, sí, 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 hay, son muy narrativos. Por eso no dudé, viste, cuando me iba a poner a buscar, dije, no, esto yo lo hice antes para esto, porque no lo exhibí nunca nada, viste, y van por otro... Si vos querés otro lado, si vos querés no, porque en realidad, viste, mi escultura también tiene mucho erudico y esas cosas. ¿Y esa influencia es de chico? Él, sí, 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 yo arranqué de ahí, en Río Cuarto. Y bueno, en esa época consumía mucho cómic. O sea, era la época... Llegó la fierro, bla, bla, bla. Hasta que vi a Alonso y bueno, se me deformó un poco la cabeza. Y después vi más ahí, se me fue deformando más la cabeza. Y en realidad, mi primer contacto acá fue con Dalmacio Rojas, que es el que yo considero mi maestro. Pero mi maestro, bla, bla, nunca pintamos juntos, pero el viejo charlado, me lo cuidaba mi hijo, yo me iba, divino. Lo adoré mucho, lo adoro. Bueno, otro que me recibe, digamos, cuando llego acá, es Fabián Ligori. Fabián hacía una... y claro. Fabián interesó mucho justo esa parte de objetos, que de hecho yo, se conecta conmigo y hace una monografía. Bueno, y después ya nos fuimos, viste, juntando, ganado. Bueno, mi gran amigo Pablo, que está ahí con los cuadritos. Ay, qué hermoso. Es precioso. Caneo, Raúl Díaz, Utrera y... Luli. ¿Qué me falta? Y bueno. Y Luli Berra. Bueno, Luli sí, desde Iberra. Claro, Ernesto también. Entonces, bueno, medio que no, se hace, se hace, se hace, porque eres la primera individual de Macu. Yo digo, pero Macu tengo todo inquilombado, o sea, hace un año que estoy casi postrado, no entiendes. O sea, pero iba el laburo, venía acá y me sentaba y no quería. Y no, que sí, que va, verdad. Así que un poco esta selección, esta obra apareció por ellos. Yo no la tenía marcada ni nada, pero empecé a ver obras, como les puedo mostrar miles, y bueno, una selección un poco de ellos y sus ojos, así que, cosa que les agradezco mucho. Porque tampoco sabía cómo iban a convivir, porque esa muestra fue de, prácticamente del 83 a hoy. Claro. Estoy de actuación. Quirombo, apareció una colectiva, y no. Hay un baile de 50. Lo que dejé de contarles, esto, que cuando lo vi puesto, sin verlo, no te podría haber contestado, te diré otra cosa. Cuando, con Macu elegimos la O, yo me entrego a la elección libre, a la curación, digamos, de ellos, curación entre comillas, porque hay un montón. Yo participé en el diseño y montaje, obviamente, tampoco con mi genio. Pero, vi que comí bien, perfectamente. y había obras, te digo que, que son realmente distintas, ¿no? Bueno, como es tan poco, pero si te das cuenta, no es tan distinto. No, es todo aparte de un proceso, de un cambio que la misma vida va llevando. Y a su vez, claro, tampoco tuvo una línea muy, 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 una dirección así, muy recta, como decirte, algunos artistas que van por un lado y, mirá, mirá aquel dibujo, que es una réplica de la Carcoa, sin pan y sin trabajo. Te quiero decir, así dibujaba cuando era pendejo. Podría haber ido por el lado de Alonso, tranquilamente. ¿Y qué te impactó de Alonso? Porque fue un faro para muchos artistas de dibujo. Sí, a mí, básicamente, me sacó un poco del cómic al ver esa expansión del dibujo. Expansión del dibujo, por ahí. Eso viene él. Después lo voy a seguir también con los mismos ojos, o sea, no, no, digamos, no es que... Y también me di cuenta que si seguía por el lado de Alonso, no había camino, digamos. Esta cosa de juguete, no es de carro. Hubiera ido más por el lado, viste, de la línea, de la forma, que me encanta. Lo hago y tengo. Y eso también tenemos que volver al relato, al cómic. Son dibujos que relatan algo, viste. Yo puedo... Tengo obras abstractas. Las cosas, digamos, liganos. Siempre están básicamente referenciándose en la figuración. Pero no tengo ningún problema en irme el carajo, viste, con color y joder con eso. O mostrar cosas que no me emocionan. Pero bueno, obviamente lo que más me ha tirado es para este lado. Tengo la capacidad de ver las eternidades en algunas personas, o la belleza en algunos animales, y se me da resaquesis.